Bueno, habíamos quedado chicos con el compromiso de hacer del Student Book la página 6 y 7, ¿sí? Entonces vamos a revisarla, por favor. Vamos a mirar entonces, les voy a compartir acá la pantalla del Student Book para que revisemos. Ok, acabamos de hacer este punto, ¿no? Recuerden que estos audios chicos, ustedes los tienen ya descargados en sus equipos, porque yo se los compartí en Google Drive. Entonces, en este audio tenían que escucharlo y poner el orden. Miremos a ver si les fue bien. Revisen, por favor. Gracias. Gracias. Ay, sí, ¿por qué no la hizo? Dos, tres, uno, cuatro. No, tiene lógica. ¿Sí los escucharon, los audios? ¿Oh, profe? Unit 1, recording 1. Hello, my name's Adam. What's your name? Hi, I'm Teresa. Nice to meet you, Teresa. And you. ¿Sí? Sí, ¿qué nivel? Ok, muy bien. Seguimos entonces, vamos a dar siguiente punto. Bueno, acá decía que trabajan parejas esta conversación. Entonces, si quieren, a ver, Sebastián y Katherine, háganla, por favor, entre los dos, con sus nombres. ¿Quién empiezas? ¿Quién empieza, Katie? Usted. Listo. Hello, my name is Sebastian. What's your name? Hi, I'm Katherine. Nice to meet you, Katherine. And you. Eso, ese and you, reemplaza como el nice to meet you, too. Sí, es otra forma de decir nice to meet you, too. ¿Ok? Vamos entonces a hacer la conversación, Rodolfo y Diego, por favor. Empiezo, empiezo. Empiezo. Hello, my name is Rodolfo. What's your name? No, pero. You say, hi. Hi, Diego. Hi, Diego. Nice to meet you, Diego. And you. Pero vamos a hacerla nuevamente más organizada, otra vez. Sí, güey. Hello, my name is Rodolfo. What is your name? Hi, and you. I'm Diego. No. I'm Diego. Otra vez. Ni porque la tiene ahí escrita, hombre. Me gusta ver. Otra vez. Otra vez. Diego es Teresa. Hi. Hello, my name is Rodolfo. What is your name? Hi, I'm Diego. Nice to meet you. No, espérame. Nice to meet you, Diego. And you. Excelente. Ajá. Que bien, el inglés. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos para la otra actividad que les había dejado, de tareita. Aquí tenían que ubicar una de estas líneas, la opción correcta, escuchando la conversación, ¿no? Entonces, vamos a escucharla. Unit 1, recording 2, 1. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Entonces, ¿cuál de esas cuatro opciones iba en esa línea? I'm fine, thanks. Muy bien. Entonces, tenemos acá, Katherine. Katherine. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? Muy bien. Excelente. Vamos para la segunda. 2. This is me. She's from Hong Kong. Nice to meet you, Ray. Nice to meet you, too. Descripción, Iba, en esta segunda línea. Al que le están tumbando la caja, por favor, que mutee el audio. Yo estoy en tu estudio, no he dado. Soy ya. Ok. Entonces, conversación 2. This is May. She's from Hong Kong. ¿Iba? Nice to meet you. Nice to meet you, May. Muy bien. Y en la tercera conversación. ¿Qué? Three. Are you from the USA? No, no. Where are you from? I'm from Sydney, in Australia. Oh, ¿really? ¿Qué? Ah, ya, 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 ya. De las dos opciones que hacían falta. Entonces, ¿cuál iba en la tres? En la tres, ¿cuál iba? Are you from the USA? The USA, no se dice USA. USA. Are you from the USA? United States. Sí, bueno, sí. ¿Y la línea cuatro que iba? Where are you from? ¿Sí? Where are you from? Ok, vamos a hacer entonces esta conversación tres. Sí. Tira Gauta y Katherine Linares, por favor. Tira Gauta y Katherine Linares, por favor. Estamos revisando la tarea, nena. La tarea que habíamos dejado. Estamos revisando la tarea. En el libro del estudiante, en el student book, estamos mirando que les haya quedado bien la tarea. Entonces, ya revisamos este punto. Mire si les quedó bien. Ahora estamos revisando el segundo. Entonces, en el segundo, estas eran las opciones que iban en estas líneas. Uno, dos, tres y cuatro. Sí, y estamos practicando la conversación entre nosotros mismos. La misma. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a Katherine. Are you from the USA? Tú me dices, no, no. Where are you from? Entonces, tú me dices, I'm from Sydney in Australia. Oh, really? Estamos haciendo la misma conversación. ¿Sí? Entonces, hagámosla, por favor, entre Katherine y Pira Gauta. Ok. Are you from the USA? No, no. No, no. Where are you from? I am from Sydney in Australia. Oh, really? Oh, really? Really, really. Ahí revisamos ya la página 6. ¿Les quedó bien? Porque esa era la tarea, ¿no? ¿Sí les quedó bien? Sí, es correcto. Bueno, vámonos para la página 7. Vamos a ver cómo les fue acá. Ustedes mismos se están auto evaluando, ¿no? Ustedes revisen, por favor, que les haya quedado bien. ¿Sí? 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 ¿Cómo les fue ahí? ¿Bien? Bien. Bueno, recuerden que aquí podemos decir en forma larga o en forma corta. Yo puedo decir, I am fine, pero lo más común es hablar en formas cortas. Entonces, yo mejor voy a decir, I'm fine. Are you from Mexico? He is, también lo puedo decir, he is, ¿no? He's from Ireland. 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 Carla is o Carla's from Italy. Ben and Emily are, porque aquí va are, porque Ben and Emily es como si estuviéramos hablando de quién, de ellos, ¿cierto? Por eso dice are. Ahora, para las preguntas que llevan W-question, recuerden que las W-question van al inicio de una pregunta, ¿sí? What's your name? Where are you from? ¿Les quedó bien ese punto, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Any questions? No, no. ¿No? Bueno, ahora vamos entonces a mirar el workbook, por favor. La tarea del workbook, que era la página 4. Bueno, les cuento que en el workbook, chicos, ¿ustedes ya todos bajaron el workbook digital, el que les compartí en Edmodo? ¿El digital lo bajaron? Bueno. Sí, señora. Resulta que en ese libro digital, chicos, están las respuestas del libro al final. Entonces, miren acá. Aquí les estoy mostrando el workbook digital, ¿cierto? Yo les había dejado de tarea esta página, ¿sí? ¿Cómo van a revisar ustedes sus tareas del workbook? Van a ir al final. Miren que voy a ir al final del workbook. Voy a ir al final. Y voy a buscar donde dice Answer Key. Que son las respuestas. Answer Key. Como estamos en la unidad 1, Answer Key Unit 1. Y entonces, el punto 1, acá están las respuestas. Punto 2. Este, en la página que les dejé, están esos. Unidad 1, punto 1 y punto 2. Entonces, en ese caso, estas son las respuestas. Catherine, gafas. Esa es la 100. Ese libro lo tienen ustedes descargado, ¿no? O sea, les estoy mostrando cómo van a... Cuando yo les deje tareas del workbook, ¿sí? Ustedes las van a hacer. Primero las hacen. Ahora no es que vayan y miren las respuestas primero. Primero las hacen. Y después van al final del workbook digital. Y miren si les quedó bien. ¿Listo? Así van a revisar ustedes sus tareas del workbook. Entonces, en la página que les dejé, está el punto 1 y el punto 2. Entonces, así van a revisar ustedes sus tareas. Entonces, por favor, revisen si les quedó bien. Entonces, vamos a ver aquí. Este es el punto 1. Que era ubicar el verbo to be en la forma correcta. Gracias. 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 ¿Cómo les fue ahí, chicos? ¿Ya revisaron? Profe, ahí hay un problema. Esto... Creo que en la... Donde dice A, ahí iría Is. Y comenzaría de Is, ¿no? ¿Donde dice qué? A. A, sí. No sería Is. El ejercicio de A está hecho ya. Es un ejemplo. Entonces, ah, bueno. Entonces, parto de la segunda. Ok, ya. De la B. Ya entendí. Sí. Ok, listo. Sí. Por favor, mírenme si les quedó bien. O si tienen alguna pregunta, una inquietud, si les llegó a quedar algo mal, para poder explicarles. Profe, A, es uno de nuestros, nuestros trabajos, que es la penúltima. A. Porque puse fue I. ¿A dónde puso? A. La penúltima. A. 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 o cosas, si está en plural va are y si es en singular va is ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Espérate amor ¿no? Bueno, entonces ya revisamos chicos la tarea que habíamos dejado el día de ayer ¿no? Entonces ayer vimos el verbo tu y en afirmativo negativo, interrogativo y vimos el uso de las preguntas, preguntas cerradas y preguntas abiertas usando W question ¿cierto? Vamos a mirar entonces chicos acá para reforzar ahí ese segundo punto de los adjetivos posesivos vamos a reforzarlo mirando cómo se usan los adjetivos posesivos ah vamos a ver vamos a ver Y ya está. 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 Para referirnos a posesiones, a cosas o objetos. Hay un adjetivo posesivo para cada sujeto. Entonces, cuando yo hablo en primera persona, cuando yo voy a hablar de algo que es mío, yo voy a decir my, ¿sí? Por ejemplo, si algo es mío, yo digo my, my cell phone, ¿sí? My, my book, ¿sí? My name is funny, cuando algo es mío. Si algo es tuyo, yo tengo a ti de frente, yo te digo your, your name is. Por ejemplo, si yo estoy con Sebastián, yo le digo your name is Sebastián, ¿sí? Your, de frente. Si yo voy a hablar de ella, de una posesión de ella, es decir, su, su casa, su libro, su nombre, ese su para ella va a ser her. Pero para un hombre va a ser his. O sea, estas dos palabras tienen el mismo significado, significan su, pero este es su para ella y este es su para él. Al igual que it, es su para eso. Esta are, que fue la que me preguntó ahorita, are, que significa nuestros, are. Y they're significa su para ellos. They're significa su para ellos. Vamos a hacer una pequeña práctica para ver si quedó más claro, queda más claro el tema. Entonces, miremos acá, por ejemplo. Marina and Eduardo have two children. Marina and Eduardo. ¿Quiénes son los dueños? ¿De quiénes están hablando? De ellos, los dueños son los papás. Ok. Es algo posesivo. Entonces, aquí que tienen dos hijos. Entonces, está haciendo referencia a algo que es de quién. De Marina y Eduardo. Algo que es de ellos. Entonces, ¿cómo digo su, de ellos? ¿Cómo se puede repetir, profesor? ¿Cómo digo su cuando algo es de ellos? ¿Cómo digo su cuando algo es de ellos? Recuerden que hay un su para cada sujeto. Por ejemplo, si es para una mujer, ¿cómo se dice su? Hair. Hair. Para decir, su nombre es Alana. Entonces, yo digo, her name is Alana. Hair significa es su. La S con la U que decimos en español, su. His también significa su. Pero es su para hombre. Y they're también significa su. Pero es su cuando algo es de ellos. Por ejemplo, su casa, la de ellos. ¿Cómo diría yo? Ellos están en su casa. Ellos están en su casa. La de ellos. ¿Cómo sería? Entonces, they are in their house. Entonces, ¿qué opción iría en esa línea? ¿De ellos? ¿De ellos? ¿Porque de quién son los hijos? De ellos. ¿De ellos? De ellos. Entonces, como digo, sus. ¿Sí? Sus. Como son varios. Sus nombres son Elisa and Mario. ¿Sí? Porque estoy hablando de ellos. ¿Ok? Siguiente. Andre, si te tuviera de frente, Diego. Si yo te tuviera de frente. ¿Cuáles creen que serían los adjetivos positivos que irían en esas líneas? You. What's your name? Y la respuesta sería my name. Entonces. Andre, what's your name? My name is Andre. Exacto. Muy bien. Mire que usamos los qué. Los adjetivos positivos. Ok. Siguiente. Nayarit. ¿Qué iría ahí? ¿Sí? ¿It is it? No. Sí. No, mira. El ejercicio Nayarit consiste en poner adjetivos posesivos. O sea, alguno de estos solamente. Estos. Por eso, ¿his no iría ahí? ¿His? Sí. Sí. Cada sujeto tiene su propio adjetivo posesivo. Ok. Si uso his, es porque estoy hablando de quién? De él. Y en la oración, ¿de quién están hablando? ¿Qué sujeto es este? Yo. Yo. Entonces, ¿qué va acá? Tenis. Tenis. Entonces, ¿qué va aquí? Nayarit. ¿No iría mai? Exacto. It's my favorite sport. Iría mai. Porque el sujeto, ¿quién es? Yo. Es que se me entrecorta, profe. Ah, listo. Están hablando de él. Soy yo. I like tennis. It's my favorite sport. Sí, sí, señora. Hola, profesor. Buenos días. Profe, una pregunta. ¿Cuáles son las páginas que hay que realizar? Por favor. Rodolfo, ¿qué iría ahí, Rodolfo? Her, perdón. Muy bien. ¿Qué nivel, Rodolfo? Te vas para Bogotá. Entonces. Va Her, porque estamos hablando de una posesión. ¿De quién? Ella. Ella. Fíjense que el adjetivo posesivo depende del dueño. Si aquí fuera brother, si aquí no dijera sister, sino brother, ¿qué pondría acá? Igualmente Her, porque estamos hablando de una posesión de ella. Exacto. No es lo que voy a mencionar. Es del dueño, ¿sí? Porque es que suelen confundirse que si aquí dijera, por ejemplo, brother, entonces ponen his, yo no. Es del dueño, ¿sí? Siempre es del dueño. Vamos acá en la siguiente. Carlos Armiento, ¿qué diría ahí? Bueno, Laura Piragauta, ¿qué iría ahí? Her. ¿Hare? Sí, señora. ¿Hare? Sí, señora. Ahí, por favor. Iría. Ahí, sería ellos. Mira, ¿quién es el sujeto en la oración? Siempre tiene que pensar en el sujeto de la oración. ¿Quién es el sujeto? Ahí hay machismo, güey. El marco. ¿Y ese sujeto quién es? Él, ¿sí? Él. Entonces, ¿cuál es el su para él? Sería his. Muy bien, his. Ajá, muy bien. Marco y su esposa viven en Inglaterra, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Y su esposa. Santiago. Hola, profe, buenos días. Oh, good morning. Good morning, teacher. Ok, ¿qué día hay? This is Ick, school. We love going to school. Pero, solo la opción que iría acá. ¿Cuál adjetivo posesivo va en esa línea? Adjetivo posesivo. Ick. Oh. Ajá, ahí va, are. Porque, ¿quién es el sujeto de la oración? We. Nosotros. ¿Y cuál es el adjetivo posesivo? Para we es are. ¿Qué significa? Are, are. Se dice are. Are. Nuestra. This is our school. Nuestra escuela. Y, ah, ya la mostré. Ok. Alice and Thomas live in Spain. ¿Sí? Ahora. Their son live in Australia. ¿Por qué digo acá their? Porque, ¿quién es la posección? Ellos. Alice y Thomas. O sea, su hijo. Su hijo. ¿El de quién? El de ellos. Entonces, fíjense que they're es su para ellos. ¿Sí? They are su para ellos. Entonces, miremos acá uno más. A ver, Diego. ¿Qué dirían esas líneas? Diego. ¿Eh? Eh. ¿Eso? 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 Sí, está bien. Porque ambas posesiones son de quién? De él. Muy bien, excelente. Entonces, chicos, ahí hicimos un repaso de lo que fue los adjetivos posesivos, ¿sí? Para que les quedara como un poco más claro el ejercicio que hicieron del workbook en la página 4, ¿sí? Entonces. Ok, chicos. Entonces, vamos ahora a continuar y vamos a ver entonces. Entonces, countries and nationalities. Vamos a ver entonces, chicos, cómo decimos nosotros en inglés los países y las nacionalidades, ¿sí? Entonces, tenemos acá, country va a ser el país. En nuestro caso, nosotros vivimos en Colombia, entonces este es nuestro país, country. Pero tenemos también una nacionalidad. La nacionalidad de nosotros acá en Colombia es colombianos. Colombianos. Entonces, es lo que vamos a decir de dónde somos, el lugar, el pueblito, la ciudad, debemos decir la palabra, ¿qué? From. Entonces, el country siempre lo digo con la palabra from. I'm from Colombia. Si fuera Perú, I'm from Perú. I'm from Venezuela. I'm from Bolivia. ¿Sí? Ahora, otra cosa es cuando queremos decir la nacionalidad. Cuando queremos decir la nacionalidad, no decimos la palabra from. Simplemente decimos I'm y de una vez la nacionalidad. Entonces, las oraciones quedan. Para el país, I'm from Colombia. Y para la nacionalidad, I'm Colombian. Entonces, vamos a dar en ese momento una lista de países con sus respectivas nacionalidades. ¿Ok? Entonces, tenemos acá. Acá, como pueden ver, en la primera columna, el país, country. ¿Sí? Y acá, nationality, la nacionalidad. Entonces, lo que hice fue que les dividí la nacionalidad en varias columnas según la terminación. Bueno, fíjense entonces que la primera terminación es and. And es lo que le vamos a agregar al final de la mayoría de países para volverla a nacionalidad. Entonces, si el país es Argentina, la nacionalidad es Argentinian. Si el país es Australia, la nacionalidad, Australian. Bolivia, Bolivian. Brasil, Brasilian. Entonces, fíjense que ahí en esa columna están casi la mayoría de países. Entonces, a la mayoría de países, para formar la nacionalidad, ¿qué es lo único que le voy a agregar al final? And. And. ¿Sí? Es agregarle and al final. And. Perú, Peruvian. Racha, rachan.